La nueva edición del Festival de Lima, décimo cuarto encuentro latinoamericano de cine, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Puebla. Siempre, como tú me enteras, los ánimos muy movidos, porque este festival se presenta muy movido por la gente que está viviendo. Creo que la selección de películas es brillante, sinceramente, en el sentido de la novedad que existe. Novedad en lo que se refiere a películas últimas latinoamericanas que han repetido y que han estrenado recientemente. Me parece, de una manera muy especial, por ejemplo, que la misma película Octubre, que ganó en una sección de canes, la película peruana Octubre, esté convirtiendo de nuevo aquí con la película de Trapero, quien ganara, que es Tarantz, película que ganara aquí muchísimos premios con, no película, perdón, director, quien ha ganado ya con nosotros muchísimos premios con la película Leonera, hace dos años. Y precisamente con esta película, no solo para presentarla, sino para ser homenajeado, estará con nosotros el actor Ricardo Adariz. ¿Y cómo siente que ha influido todo este trabajo duro que se hace en el festival, por tantos años, en el cine, ahora que, no sé, a Claudio y a ellos se lo han llamado para la cura de Hollywood, no? Bueno, nosotros pensamos que siempre las gotas que caen al mar, ¿no?, influyen. Yo sí parecería un poquito soberbio a mi parte decir que el festival ha sido muy importante, pero creo que lo ha sido porque yo siempre he creído que no mucho en la frase de la verdad nos hace libres y no más bien la conciencia nos hace libres, ¿no? Y el festival lo que ha hecho es ayudar a que tomemos conciencia de que podemos hacer las cosas, creo que nos ha ayudado muchísimo a recuperar la estima de los peruanos estos 14 años y con las personalidades, con el impulso y con el público que ha abarrotado las salas, creo que ha ayudado a entender a muchos distribuidores a apostar, a diferenciar, diría yo. Bueno, al cine no, por el cine de Hollywood conocido y un formato totalmente ya reconocible entre el cine peruano, el cine latinoamericano o el cine europeo, sino entre el buen cine y el mal cine, que eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que se tiene pensado? Bueno, vamos a inaugurar recuerdos, remitencias del fútbol, una película estupenda, estupenda, que no debería recomendarla porque fue una parte de la competencia, pero es la historia de un gol, que es la historia del famoso gol de Salvador durante la guerra que hubo, la guerra interna, pero que fue el gol que lo llevó a Salvador al Mundial del 82 en España y que es el único gol que el Salvador ha metido en su vida. Realmente es un documental decepcional, muy divertido, muy revelador, trágico, pero el director lo ha hecho con tanta arpetanía y tanto amor al país que me parece extraordinario.